Dicho, que querés mamacita, se acabó tu veinte, pero seguimos siendo amantes. Dicho, que querés mamacita, se acabó tu veinte, pero seguimos siendo amantes. Dicho, que querés mamacita, se acabó tu veinte, pero seguimos siendo amantes. Cuando hacemos el amor, guau, guau, guau. Para estar conmigo, le mientes a él, y busca más juntos, placera gané. Anda ya, entregame tu cuerpo sin temor. Quiero sentir tu aliento y tu pasión, que pienses que siempre seré el mejor. Porque sé que como yo, nadie besará tu piel, haciéndote estremecer. Descubriendo de tu cuerpo, el más íntimo rincón. Somos amantes, lleno de loca pasión. No puedo dejarte, no puedo dejarte, no puedo olvidarte, yo quiero besos. Somos amantes, lleno de loca pasión. Para estar conmigo, le mientes a él, impaciente yo te espero. Amiga, recuerda a la misma hora y en el mismo lugar. Somos amantes, lleno de loca pasión. Sobrecito así, 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 solucido hoy me gusta más. Ha llegado el momento. Lamento decirte que es tu plan, güey. effective en el mismo lugar. No tienes datos, papá. Así, así, así. Como me gusta más. Cuando estoy así, por las naciones cubren. Un montón de intimidad Estamos suaves Suaves Y me dices más Haciéndote estremecer También para mi amigo Tiro Olvera y Sonido Borté Para Juanito de Rumba Caliente Para Juan Carlos Texas Para Sonido y en Valle Tapaluca, México Ahí va Me dice Somos amantes Lleno de loca pasión Y es que por mi amor Siempre pides más, más Me deja sin aliento Somos amantes Lleno de loca pasión No puedo dejarte No puedo olvidarte Yo quiero Gracias Ferel Fox Vengo de ayer wey Lleno de loca Esto internet Estamos al aire totalmente Ya nos caímos Ya lo sé Ahí va Ya para Mr. Kelly Buenos días Ahora Y en el mismo lugar Música Música Suavecito Así, así, así Suavecito Como me gusta más Ha llegado el momento Vete ya Mañana te espero En el mismo lugar Suavecito Así, así, así Suavecito Como me gusta más Cuando estoy contigo Las horas transcurren Muchos momentos De intimidad Pensamos suave Suave Y en el mismo lugar Y en el mismo lugar Música Música